Perfecto, pues hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de consumir maca. Existen casos en los que la maca puede provocar insomnio o estados de euforia, por lo que no es aconsejable para mujeres embarazadas. Asimismo, no se recomienda tomarlo por la noche. Si bien en el mundo occidental es recientemente utilizado este alimento, las poblaciones indígenas del Perú y Bolivia lo conocen desde hace siglos. Tiene muy buenas propiedades y es por ello que la maca es considerado como un súper complemento. Para aumentar la vitalidad, la fuerza, la resistencia y el rendimiento. Algunas de las características de la maca es que es cultivada a partir de 2.700 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.300. Los pueblos aborígenes peruanos lo consumen desde hace 2.500 años. Y bueno, durante la colonización fue usada para pagar impuestos por parte de los incas y hay cuatro tipos de maca según el color de la raíz, amarillo, rosa, violeta o negro. Los beneficios de consumir maca a diario. Algunas de las propiedades benéficas para la salud de consumir maca son aumento de la fuerza, de la líbido, así como resistencia y rendimiento en los deportes y sensación de bienestar. Esto se debe a que la planta ayuda al organismo a adaptarse a cualquier situación de estrés y a su vez para que pueda defenderse del debilitamiento mental y físico. Regulación y aumento de la función endocrina. Estas glándulas son las encargadas de desarrollar muchas funciones esenciales tales como fertilidad, digestión cerebral, fisiológica, función sexual, etc. También puede ser la causa de depresión o de enfermedades. Mantiene la salud del cuerpo en situaciones traumáticas apoyando la glándula suprarrenal. Su efecto analgésico, gracias a dos componentes llamadas saponina y terpenoide, permite aliviar el dolor y actúa como sedante y espectorante. Alivia los síntomas premenstruales y menopáusicos en las mujeres. Aumenta el deseo sexual y la fertilidad. La maca se puede consumir cocida, fermentada, como la cerveza o también asada, seca como en harina, mezclada con leche o hervida. También en forma de polvo para esparcir encima de preparaciones como tortas o postres. Es posible que produzca insomnio o euforia durante los primeros días de consumo, por lo que se recomienda no ingerir maca en la noche y tampoco, como te decía al principio, tampoco es recomendable consumirlo por mujeres embarazadas. Así que ya tienes aquí una excelente planta que puede servir para el aumento de energía, 100% natural y bueno, hay que ponernos a investigar dónde lo vamos a conseguir porque como vemos se produce en el Perú, pero vamos al supermercado y de seguro ahí van a tener empaques de maca. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Suscríbete al canal!